Maldita Tampoco emoción Eh Tu cuerpo de fuego ya tiene al corazón Oh Escúpero Se te va de bien Eh La rabia que tienes vas a enloquecer Maldita Oh no no Maldita Vas a enloquecer Loca Vas a enloquecer loca 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 Fijate ¿Qué? ¿Acaso creen que crees? Una chica mala que todo lo hace ¡Ah, por favor! ¿Qué ha mirado? ¿Qué? ¿Qué? Lo que te quiero con la boca mueren ¡Maldita! 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 ¡Loca! ¡Maldita!